Bueno, amigas y amigos, me complace en presentarles, mientras me tomo un sublime y exquisito paso de agua, pues las misiones finales en Arabia Saudí, de Hitman 2 Silence Assassin. Sí, como lo oyen, la última misión que viene siendo Túnel de Ratas. Luego de la excelente misión en la caravana, vamos a ver cómo nos va en esta. Vamos a ver, Túnel de Ratas. 47, aquí Diana. Tu misión consiste en eliminar al lugarteniente Yusef Hussein, oficial al mando de una base subterránea. Con el vídeo de seguimiento podrás identificarlo. Además, tendrás que asegurar el cargamento que el Khan trató de esconder allí y deberás transportarlo a la superficie sin que sufra ningún daño. Un helicóptero recogerá el cargamento. Habrá muchos soldados en la base y guardias patrullando constantemente en alerta máxima. ¡Ay, papá! Reaccionarán de inmediato si eres descubierto. El sigilo y el factor sorpresa son básicos en esta misión, 47. Repito, accede a la base, elimina al lugarteniente y garantiza un transporte seguro del cargamento hasta la superficie. Buenísimo. Este es el Teniente Hussein, ok, y el cargamento. Así que vamos a recapitular. Tenemos que acceder a la base primero que todo, eliminar a Saddam Hussein y transportar el cargamento hasta la superficie. ¿Lo lograremos? Pues intentemos. A ver qué tal. Bien, túnel de ratas. Vamos a comenzar. Primero que todo, bueno, vamos a soltar el rifle de francotirador que utilizamos en la misión anterior en la caravana. Por cierto, excelente misión, ¿eh? Está brutal. Se los recomiendo que lo vean. Está en el canal. Y, bueno, vamos a proseguir. Las rondas aquí suelen ser un poco aleatorias. Fíjense que a veces... Ah, mira, ahí está el guardia. Puede estar allí, puede estar hacia el otro lado. Esto es súper relativo. En este caso, para que no nos vea, podemos dar la vuelta. A veces podemos inclusive seguir derecho. El caso es que vamos a intentar sedar a ese guardia para hacernos con su respectivo traje y así pasar un poquito más desapercibido por el resto del mapa. Ya que esta es una zona totalmente restringida. Pues solamente pueden pasar los guardias en cuestión y, bueno, Saddam Hussein, pues el enemigo que tenemos que eliminar. Aquí vamos con mucha cautela caminando. ¿Por qué? Porque hay veces pasa que si vamos corriendo, el guardia se da la vuelta y empieza a dar rondas periódicamente. Entonces va a ser un problema. Entonces, para tratar de que el guardia no se mueva de allí, hay que ir bastante despacio. Nos preparamos con el sedante para darle una dormilión ahí. Echala que se duele a dormir el niño. Con mucho cuidado, eso sí. Cuando ustedes vean que se voltean, frenen y después prosiguen. Y luego lo percutan ahí con mucho cuidado. Eso, ¿eh? Venga, dormido. Muy bien, mi niño. Muy bien. Eso es. No boda. Se ha dado. Luego de ello, bueno, vamos a intentar coger sus ropas, sus ropajes. Eso es. Ya soy todo un árabe. Un árabe calvo. Muy bien. Vamos a proseguir por forzar la cerradura y ya completaríamos la primera parte de la misión, papá. Que era entrar al pasadizo secreto. Pero eso sí, vamos a arrastrar aquí al personaje en cuestión. Porque no van a ver. Cuerpo decir, coño. El sigilo por el culo. No, no hay idea. El estado de los objetivos ha cambiado. Claro, ya hemos encontrado el pasadizo secreto. Vamos a proseguir. Y vamos a bajar estas escaleras y aquí hay que ir con mucha cautela. Mucha, mucha, demasiada. Porque pasa lo siguiente. Si ustedes empiezan a correr y los guardias empiezan a ver una actitud sospechosa, van a correr hacia el botón de alarma y el rango y la calificación se va a ir al carajo, ¿eh? Sin duda. Así que, ¿qué vamos a hacer? Tomámonos con mucha calma. Irnos caminando. Tratar de no toparlos con ningún guardia al frente. Porque si no los topamos, nos va a descubrir de una. Y eso va a ser muy complicado para poder resolver esta misión. Donde el sigilo es fundamental. Ya que hay demasiados guardias y es muy complicado resolverlo a los tiros. Que es por lo general, la mayoría de las personas hacen eso. Porque es una misión sumamente complicada si no lo sabes redesolver de una manera idónea. Vamos a quedarnos aquí un poco. Porque ya se hacen unas guardias en particular. Por lo menos este da vueltas así de un lado hacia el otro. Eso es. Y fíjense, tienen ametralladoras. Imagínate tú cómo yo me voy a enfrentar con unas ametralladoras, por Dios. Aquí hay otro. Vamos a esperar aquí un momentico mientras se queda allí. Eso es. Buenísimo. Y nos vamos como si nada caminando. Hay un señor. Mejor dicho, un guardia. Que se queda allí periódicamente vigilando con la deagle. Es ese que viene por allá de lo lejos. Hay que ir rápido antes de que vaya hasta esa zona. Buño de la madre. Se va a acercar, se va a acercar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a esperar que se retroceda. Sí, así tenemos que retroceder un poco. Sí, porque ese tipo de la deagle. Si le pasamos por al lado. O muy cerca, nos va a joder. Entonces. Es preferible. Esperar un rato más. Y mira, ve. Ahorita. Por lo menos este es el momento idóneo. Porque es el guardia principal que protege al objetivo que tenemos que eliminar. Pero a su vez está también torturando a otro guardia que están escuchando por allí. Bueno, un civil en este caso. Que se están encargando de encargarlo de que hace allí. Bueno, ya tenemos el cable de fibra. Y el objetivo en cuestión no aparece en el mapa. Pero sabemos que está aquí detrás de esta puerta. P.I. nos está dando la retaguardia. Posición idónea para nosotros desmoñingarlo con el cable de fibra. Vamos a ver aquí. P.I. está desmoñingado por huevón. Bien. Luego de haber eliminado el estado de los objetivos, el estado de los objetivos ha cambiado. Y si hemos hecho todo tal cual, ningún guardia debe venir hacia acá. Porque si le pasamos muy cerca al guardia y entramos a esta habitación, el guardia va a entrar a ver que está pasando. Y por lo tanto, nos va a descubrir. Entonces, ya saben. Siempre tratar de pasar desapercibido. Y no están muy cerca de los guardias porque nos pueden detectar. Fíjense, ahí está el guardia. Que está, creo que, vigilando una esquina. Sí. Voy a esperar un pelincito más porque... Ajá, puede estar el guardia de la deagle y eso puede ser espantoso. Mira, ahí viene. En este caso, vamos aquí por las alcantarillas. Eso es. Y vamos con muchos sigilos. Pero si es posible, nos agachamos. Mierda, estoy nervioso, ¿eh? Porque... Mira, mira, ay! La alerta empieza como a aumentarse. Cuando ven una distancia prudente, van caminando como si nada. Eso es. Eso es. Ay, qué fino. Ya tenemos gran parte de la misión resuelta. Aquí, mira, como si nada, caminando como el que no quiere la cosa. Un guardia caminando por las alcantarillas. Qué raro puede ser eso, nada. Ahora tenemos que buscar el dispositivo y llevarlo al exterior. Pero antes de eso, tenemos que subir un momento. Porque hay unos guardias vigilando eso. Pues sí, las salidas del exterior. Y entonces nosotros tenemos que sedarlo. Con eso, si antes que agarramos ahorita, después de eliminar el objetivo. Para tener vía libre y así poder culminar esta misión. Esto va a ser un poco complicado. Y de hecho, lo es. Porque... Por lo menos hay un guardia que siempre va a estar estático. En la mayoría de las veces. Otras veces puede... Sedarse, ¿no? Pero bueno. Es como más sencillo. Y lo otro, el que está siempre haciendo guardias. Ese va a estar bastante complicado. De hecho, las posibilidades de que no te escuras más son muy altas. Pero, wow. Si tú vas y lo seas también sin que se te detente. Eres tú en tu mejor momento, papá. No hay nada que decir. Mira, ahí están dando vueltas como loco. Ahí está. Vamos a esperar un poquito más. Eso es. Vamos a tener un poquito de paciencia. Ahí va. Vigente que el guardia está por este lado. Vamos a chequear que no se regrese. Vamos a ver. No, está bien lejos. Entonces vamos a proseguir a sedar este guardia. Nosotros tenemos un sedante. No se da cuenta. Mientras nosotros no seamos tan escandalosos. Ni pendiente perro caliente. Ajá. Vamos por acá. Fíjense que está como... Ajá. Caminando. Aquí nosotros sigamos con cuidadito. Aquí tienes que tomarte todo el tiempo que... Claro. Tampoco te vas a tomar 10 minutos y que el otro guardia se despierte. El que se da hasta el principio. Porque si no vas a dar alerta. Entonces no es la idea. Entonces también hay que... Buscar una manera que sea tanto idónea. Así que te descubran. Claro, está fíjate. Ay, lo repercurdé. Fíjate, los guardias están buscando un soldado sospechoso. Se acaba de despertar el guardia. En este caso hay que tener mucha cautela. Porque en la más mínima nos van a... A disparar. Ya vamos a dar el primero. Así que vamos a estar súper atentos. Y ahí viene, y viene. Ahí vamos a estar súper atentos con el segundo. Fíjate que ya está dando la alarma de mi rebre. Esta vez me descubrió por la misma alerta del principio. Pero vamos a aprovechar y lo cedamos rápidamente. Como el que no quiera la cosa. Esto se toma como un encuentro. Claro, está. Si mal no me equivoco. Hasta este punto. Si tienes un encuentro pero no tienes ningún tipo de alerta. Todavía mantienes el rango asesino silencioso. Ahora, si obtienes dos encuentros. O un encuentro y una alarma. Creo que el rango se empieza a alterar. Y bajaría a calificación profesional. Bueno. Vamos a seguir caminando por este lado. Ya no simplemente nos faltaría. Buscar el dispositivo y subirlo hacia el exterior. Vamos con mucho cuidado. Eso sí. Siempre caminando. Porque recuerden que están buscando un soldado sospechoso. En este caso somos nosotros. Creo que claro está. Entonces. Vamos ahí con mucho sigilo. Como tranquilamente. Ustedes también tienen que guiarse por el radar. El radar de alerta. Está en la esquina superior izquierda. Y van viendo y van tanteando. Dependiendo de cómo vean la situación. Fíjense que hay otro. ¡Guardia! ¡No! Nada que ver. Vamos por aquí. Oye. Me lo he pasado muy rápido. Buenísimo. Vamos a ver por acá. Bien. Vamos a presionar este botón. Llamar ascensor. Muy bien. Vamos a buscar para irnos hacia la planta baja. O mejor dicho. Hacia el exterior. ¡Ajá! Bien. De hecho suena la alarma. Porque están. Al talón de mí. Ahí vienen los guardias. Pero ya no pueden descubrirnos. Porque estamos subiendo. Y rápidamente hacia el exterior. Y no va a haber ningún inconveniente con nosotros. De hecho nos va a dar chance de escapar. Aquí esperamos un momento mientras subimos. Vamos a esperar un poquito más. Un poquito más. Bien. Vamos a escuchar. Buen trabajo 47. Asegura el perímetro a nivel del suelo por si aparecen soldados. Informaré de tu posición al helicóptero. Tiene la cara amarga o de 47. Pero lo que no comía fuera. Entonces ya prácticamente tengo la misión culminada. Salimos al exterior. Y. Vamos a ver. Vamos a ver. Paco. Reflazo. Ay por favor. Hemos obtenido la calificación. Asesino silencioso. Papá. Como les había comentado. Un solo encuentro. Pero ningún disparo. Ninguna alerta. Por lo que el rango máximo se mantiene. Claro. El rifle de la Santa M4 es que anteriormente me había pasado la misión a los balazos. Porque se me habían borrado las partidas. Y tenía que llegar hasta aquí. Pues para culminar las misiones. Vamos a ver que pasa. Es un helicóptero de los rusos. Pero sin los rusos. Tremendo detalle. Esto es una especie de secta. Los seguidores de Teshinhan. Papá. Ya están tratando. Aquí están. De quitar el atasque. La cuña. Para llevarse el dispositivo. Pero se lo están secuestrando prácticamente. Porque es helicóptero de los rusos. Ellos no son de Rusia. Ni a coñazo. Mira. Ahí se va. Se va delisando el dispositivo. Eso es. Listo el pollo. Y con esto. Ya nos hemos pasado. La misión. Increíble. Pero fíjense. Y de hecho fue bastante rápido. Pensé que me iba a tardar un poquito más. Pero. Wow. Fue rápido. Y con una manera relativamente sencilla. De poderse realizar esta misión. De todas maneras. Cualquier duda. Pueden retroceder el video. Y pueden ver. De qué manera resolverla. Bueno. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Esta misión. Como a mí me ha encantado. Realizarla. Suscríbete al canal. Para ver más de mi contenido. Y darle me gusta. Si quieres ver más videos de Hitman. Así. Y bueno. Y no menos importante. Compartilo en las redes sociales. Carajo. Para que más gente lo vea. Así que sin más que decir. 47. Aquí Diana desde la agencia. Hiciste un magnífico trabajo en tu última misión. Todos están impresionados. Y buscan con esmero información sobre Vitorio. Pero. No hay nada aún. Los rumores sobre tu vuelta corren como la pólvora. Estás muy solicitada entre nuestros clientes. En resumen. Que no hay noticias sobre el paradero de Vitorio. ¿No? Ah. Sí. Básicamente así es. Aunque algunos rumores señalan que pudiera estar en Europa del Estado. Eso no es suficiente. Por lo que sé. También podría estar muerto. Y entonces. Es estadísticamente muy probable. En ese caso cancela mi financiación para localizarlo. Deposita mis honorarios en la cuenta de costumbre más un 50%. No voy a negociar las condiciones. 47. Comprende que si mantienes esas condiciones. Es muy probable que se te encomienden misiones más peligrosas a partir de ahora. Y algunas de ellas pueden ser suicidas. Me las arreglaré. Avísame para la próxima misión. Bueno amigas y amigos. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente misión. Cuídense. Y hasta la próxima. Nos vemos. Oh sí. Tremendas misiones que se vienen papá.